Fiesta, 28 de octubre, Judas Tadeo aparece último en la lista de los doce apóstoles de Jesucristo, Mateo 10, 3, Marco 3, 18. No sabemos cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llama Judas de Santiago Hechos 1, 13. Juan aclara, Judas, no el Iscariote Juan 14, 22. Esta distinción es necesaria dado a que el Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. Judas es una palabra hebrea que significa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, valiente para proclamar su fe, el apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era probablemente el hermano de Santiago el menor, se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva no es este, se preguntan maravillados los habitantes de Nazaret, ante la fama que acompaña a Jesús, el carpintero. ¿El hermano de Santiago y de Judas? Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le preguntó por qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que él y su padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Juan, 14, 22, 23. No sabemos nada de la vida de San Judas Tadeo después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas, que tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular y exhorta a los cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos en el secreto de su corazón son Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riñe y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración. Sea gloria eterna nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados y sin mancha en el alma y con gran alegría. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe, especialmente en cuanto a conseguir empleo o casa. San Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Con frecuencia se ha confundido a San Judas Tadeo con el santadeo de la leyenda de Argari se ha dicho que murió apaciblemente en Beirut de Edesa. Según la tradición occidental, tal como aparece en la liturgia romana, se reunió en Mesopotamia con San Simón y que ambos predicaron varios años en Persia y ahí fueron martirizados. Existe un presunto relato del martirio de los dos apóstoles, pero el texto latino no es ciertamente anterior a la segunda mitad del siglo VI. Dicho documento se ha atribuido a un tal Abrías, de quien se dice que fue discípulo de Simón en Judás y consagrado por ellos primer obispo de Babilonia. Según dice la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio, y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con una hacha y por eso lo pintan con una hacha en la mano. Por ello, la iglesia de Occidente los celebra juntos, en tanto que la iglesia de Oriente separa sus respectivas fiestas. Hay varias leyendas sobre San Judas Tadeo propagadas por Eusebio que son poco confiables. El devoto debe cuidarse de no caer ciertos abusos, como la novena milagrosa a Judas Tadeo que ofrece al devoto grandes recompensas económicas con la condición de que se hagan copias de ella y sean enviadas a un número de personas. Esta novena es raya en la superstición y está centrada más en interés económico que en la búsqueda de la santidad. Oración, concédenos Señor, por medio de tu santo apóstol San Judas Tadeo, la gracia de dedicar nuestra vida, nuestras cualidades y nuestros esfuerzos a hacerte conocer y amar y, al final de nuestras vidas, lograr, como él, un puesto junto a ti en el cielo.